...a la empresa, ni defiende los intereses del empresario, ni ayuda a que el tejido productivo crezca, ni ayuda a que los trabajadores tengan... Bueno, eso es lo que yo opino. Y este hombre es uno de los que va pasando por el turno. Van cambiando de presidente, pues ya está. Él estuvo en una entrevista con una periodista que es claramente de izquierda, claramente socialista. Yenma es socialista, además no lo oculta. Sí, es activista. Pero claro, hay que tener una personalidad. Es decir, es que el presidente de la COE, que se supone que es un agente social, que está en la Constitución, creo que está, coño, tiene que opinar de los indultos, porque es un asunto de Estado. Él es parte de un agente social en la Constitución y creo que su opinión hay que saberla. Y él dijo una opinión. Puede ser forzada, probablemente por quedar bien con la persona que estaba ahí delante. Hay muchas personas que cuando nos entrevistan nos acomplejamos, depende en qué entorno estemos. Y eso es lo que le pasa a este hombre, un acomplejado. No dice lo que piensa. Pero claro, el problema es que han usado sus palabras como coartadas. Porque ayer Sánchez, en la sesión de control, le dijo a Casado, oiga, ¿es que está usted en contra de los empresarios? ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, sí, así fue. Por lo tanto, Garaméndiz, mira, si te vistes por los pies, que no sé por dónde te vistes, lo que tienes que hacer es salir y decir, mire, yo opino esto de los indultos. Me parece bien o me parecen mal por esto o por lo otro, pero dilo. Pero es que lo que no vale es decir, bueno, si...